Chica No, Chica No, Chica Para mi sueño ya se hicieran realidad Se hicieran realidad Porque tengo un monton Doraemon puede hacer que se cumplan todos Con su bolsillo mágico mis sueños se harán realidad Quisiera poder volar por el cielo azul Ha, 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 tú siempre ganas Doraemon Ha, 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 tú siempre ganas Doraemon